min salud no acudió a debate sobre cambio de modelo de salud de profesores hay denuncias por prevaricado así lo aseguró el senador citante david luna quien reclamó por la ausencia de guillermo el punto jaramillo a un debate de control político en la comisión primera del senado si bien este miércoles se tenía previsto que en la comisión primera del senado se realizará un debate de control político por las fallas en la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros del país la discusión que aún veremos y fue cancelada la razón la ausencia de un protagonista de primer orden que hoy está en los reflectores de la opinión pública el ministro de salud guillermo alfonso jaramillo el funcionario quien está en el ojo del huracán tras la revelación de controvertidos audios entre ellos uno de los que dice que el sistema de salud de petro no existe se ausentó del debate y en su lugar delegó al viceministro de salud jaime hurrego rodríguez si bien otros funcionarios acudieron a la cita como la ministra de educación aurora vergara y el presidente de la piso previsora john mauricio maril la ausencia de jaramillo generó descontento entre los sectores de oposición que siguen reclamando por las fallas en el nuevo modelo de salud para el maquisterio el ministro de salud no ha radicado una excusa y no se ha hecho presente es fundamental en este debate entre otras para ver si va a hablar con tan bonito lenguaje en la comisión primera reclamó el senador david luna de cambio radical que también se quejó con la falta de quórum en la sesión si bien se contaba con la presencia suficiente congresistas para deliberar él buscaba que hubiese con un decisorio no voy a aceptar la fórmula de comenzar el debate con con un deliberatorio quiero remitir el acta de este debate a diferentes instancias quiero que desde el momento uno haya por un decisorio y haya aprobación del orden del día agregó luna quien había citado el debate en el marco del estatuto de la oposición si bien el presidente de la comisión primera el conservador germán blanco dio un receso a la espera no sólo de que llegaran más senadores como el efecto ocurrió sino el propio ministro de salud tras 15 minutos el funcionario finalmente no asistió por ello se suspendió el debate visiblemente molesto el senador luna reclamó por la ausencia y advirtió que con el nuevo modelo de salud varios funcionarios estarían prevaricando actuar de forma injusta arbitraria y contraria a la ley este no es un debate para salir del paso o para salir corriendo tampoco es un debate para atravesarse le a la ley estatutaria de educación es un debate en el que haré denuncias gravísimas en el que puedo señalar con contundencia que muchos se están prevaricando donde puedo señalar que ese tire de pelotas es una irresponsabilidad voy a afirmar con contundencia que una cosa es la aprobación de cambio de modelo y otra es la aprobación del manual de contratación precisó luna aunque valoró la llegada del viceministro de salud el senador de oposición insistió en que el citado fue caramillo en la medida en que es el llamado a asumir la responsabilidad política el tema es de estatus de institucionalidad es un debate de la mayor consideración sostuvo anticipó además que la responsable de las fallas sería la ministra vergara el gobierno es uno solo muy mediocre quien ha salido a declarar que la responsabilidad es de uno u otro acá la responsabilidad la tienen todos pero usted lidera señora ministra se estima que el debate podría realizarse finalmente el próximo lunes 27 de mayo a la cita de este miércoles no asistió tampoco el vicepresidente del pomac alfredo bonzal de ranquero quien no presentó excusa alguna la transición en el sistema de salud de los maestros ordenada por el gobierno de gustavo petro el primero de mayo ha resultado compleja con traumatismos decisiones de última hora y quejas por demoras en la atención en juego está la salud de 910 mil afiliados al régimen especial de salud de los profesores del país en paralelo se conocieron controvertidos audios de una reunión que sostuvieron el ministro de salud guillermo jaramillo y el presidente de la fiu previsora mauricio jaramillo en la que abordaron los problemas que se han presentado las grabaciones corresponden a un encuentro que sostuvieron el pasado martes 7 de mayo en el que hablaron de la prestación del servicio a los profesores y sus beneficiarios así como las salidas a las quejas que se han conocido en distintas partes del país en los audios jaramillo se despidió a que la situación que se estaba viviendo era de crisis de necesidad de urgencia y que la solución debía arreglarse en la auditoría de los servicios después hacemos lo que el presidente dice ahora no hay necesidad de amarrar las cosas expresó el ministro sobre su idea de arreglo le dijo a los asistentes a la reunión que en el caso de los medicamentos se le apaga la droga y apenas pase la factura se le dice no señor a ese precio no el precio es este y así se arregla después cuando se venga la auditoría antes de los cambios implementados por petro el sistema de salud de los profesores funcionaba por medio de una afiliación que no se hacía a través de las actividades promotoras de salud sino por la pidu previsora que asumían la competencia de la afiliación y de girarle la plata que recibía del fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio fomag a los operadores de salud en ese sentido la pidu previsora contrataba unos operadores regionales los cuales a su vez se encargaban de contratar a las ips que atenderían luego a los usuarios y sus beneficiarios el papel que embugaban esos operadores era parecido al que tienen el sistema general actualmente las ips eran intermediarios entre la pidu previsora y las ips y eran las encargadas de montar la red de prestadores pagables mediante contratos y hacer auditoría el cambio que le hizo el gobierno nacional consistió en que eliminaron la intermediación de los operadores y les delegaron sus funciones a la pidu previsora así las cosas los operadores salieron de la ecuación y esa fiduciaria quedó como la encargada de celebrar contratos con las ips y hacerles auditoría que revisar que lo que le cobren clínicas y hospitales por la atención a los usuarios corresponda con lo que realmente hicieron sin embargo esa conversión implica que la pidu previsora una entidad que no tiene experiencia en crear redes de servicio de salud aprenda funciones nuevas entre las que se encuentran la celebración de contratos y haga gestión del riesgo financiero hacer que la plata alcance tareas para las que además de experticia se necesita personal calificado que lo haga en con eficiencia y eficacia